si te quiere ganar un total de 45 dólares totalmente retirable gracias a un mega eidro este vídeo es para ti tiene un total de cuatro días para poder participar en este euro y en este vídeo te vengo a enseñar el paso a paso y también tengo mostrar un comprobante de pago de un suscriptor que cobró el euro sin ningún tipo de problema y está ganando dinero con cripto venezuela así que vamos al vídeo hola mis cripto amigos muy buenas noches bienvenidos a cripto venezuela espero y se encuentren maravillosamente bien el día de hoy en este vídeo te vengo a enseñar cómo te puedes ganar un total de 45 dólares sí señoras y señores 45 dólares totalmente seguros y retirables a tu cuenta de vainas a tu cuenta de tu coin oa cualquier plataforma que tú utilices para guardar tus cripto monedas ok primero quiero mostrarte un comprobante de pago actual de un suscriptor que cobró conflicto venezuela y tiene un total de cuatro días desde que está viendo este vídeo para participar en este mega eidro ok primero nos vamos a ir directamente al telegram oficial de cripto venezuela donde tengo la conversación con mi amigo ernesto aquí puede encontrar que mi amigo ernesto cobró un total de 45 dólares desde el edro de cripto venezuela y el exchange de baby ok estos 45 dólares fueron totalmente retirables gracias al eidro que promocione en el canal de cripto venezuela sólo tiene que ser unos pequeños pasos que se lo vengo a mostrar en este vídeo como puedes ver en pantalla el cobro todo esto eidro mediante el cual son totalmente retirables si hacen todos los pasos como se lo voy a mostrar en este momento quiero decirle a todos ustedes que baby en combinación con cripto venezuela tiene un mega eidro que nos da un total de cuatro días para poder participar en él y para participar es muy simple pero tiene que seguir los pasos que le voy a mostrar en este preciso momento o en este preciso instante primero y principal darle clic al primer enlace en la descripción este vídeo crearte una cuenta con el enlace de referido de cripto venezuela acá en pantalla puedes apreciar que te va a parecer para crear tu cuenta lo puede hacer con tu correo electrónico o con tu teléfono móvil como tú desees vas a colocar tu correo electrónico acá tu contraseña le va a que dice mi bono es bienvenida allí te va a llegar un código de validación a tu bandeja de gmail lo vas a pegar allí y automáticamente te darás creando tu cuenta en el change de baby ok ahora bien que hay que hacer para ganarnos este dinero importantísimo vamos a irnos al segundo link que lo voy a dejar en la descripción este vídeo que es este que está acá donde nos dice gana hasta 75 dólares y participa por eidrox y un iphone 14 con cripto venezuela ok importantísimo este evento oeste héroe necesita de realizarse un depósito dentro del exchange de baby si tienes cuenta en vainas y tienes dinero en vainas sin hacer absolutamente nada con este dinero dentro de la plataforma de vainas yo te recomendaría crearte una cuenta en bay con el link que te voy a dejar la descripción este vídeo que es el primero luego de eso verificar tu cuenta una vez que verifica tu cuenta tienes que leer lo siguiente ok nos dice acá gana un metro de 20 dólares por hacer tu primer depósito tú por tan solo crearte la cuenta verdad verificar tu identidad pero antes de depositar tienes que hacer algo muy importante tienes que darle clic acá donde dice impulsa y gana con cripto venezuela sólo vas a crear tu cuenta con mi link y vas a verificar tu identidad una vez que haya hecho esos dos primeros pasos le va al clín dice impulsate y gana cuando estés en esta página la que dice participar ahora eso quiere decir que ya tú le estás dando a entender a baby que tú estás participando en el evento una vez hagas esto va a ir al próximo paso que sería invertir dentro de la plataforma o enviar dentro de la plataforma un mínimo de 100 dólares yo te recomendaría que sea de 100 dólares en adelante 105 110 dólares y hagas un trading para que así te den todas las bonificaciones ok acá puedes ver en pantalla que es muy simple tiene que hacer obviamente un registro dentro de la plataforma de baby y acá nos dicen que por tan solo registrarnos verificarnos darle clic el botón que dice participar y posteriormente depositar te va a ganar un total de 20 dólares verdad como te lo dice acá y también vas a ganar un bono extra de 10 dólares en total vas a ganar 75 dólares pero sólo esos 75 dólares 45 son retirables y 30 son bonos de trading para que pagas trading dentro de la plataforma ok acá puedes ver también aquí te están ganando 20 más 10 serían 30 más 15 sería un total de 45 dólares totalmente retirables importante leer lo que estoy mostrando en pantalla debes mantener tu fondo durante todo el evento y al menos 10 días en tu cuenta eso quiere decir que si tú te creas tu cuenta el día de hoy visualizando este vídeo escrito verso la primero te lo voy a repetir en este en este orden primero te creas tu cuenta con el primer link de cripto ven suela segundo verificas tu identidad tercero te vas a la página que está acá cuando le dice impulsate te va a aparecer este apartado le va a que dice participar ahora y después darle participar ahora es que usted va a invertir o enviar el dinero a la plataforma de nadie ok eso es algo muy importante tienes que tener el dinero allí por lo menos todo el evento y parte del mes que viene eso quiere decir que como para el 15 el mes que viene tú podrías sacar el dinero el 15 de octubre tú podrías sacar el dinero en su totalidad eso no quiere decir que tu dinero esté bloqueado que tu dinero va a estar allí retenido no si tú quieres retirarlo lo puedes retirar pero eso va a conllevar a que no reciba el eiro ok acá también te dice que te lo dice debe asegurarte estar registrado en el evento antes de hacer tu primer depósito como te lo dije anteriormente de igual manera que está la chuleta yo también se lo voy a dejar la descripción este vídeo ok acá en los términos y condiciones hay algo importantísimo importantísimo no puedes hacer múltiples cuentas con tu mismo ip ok así como dispositivos de una misma wallet o sea no puedes enviar el dinero de una misma billetera ok tiene que pasar la verificación de identidad que es muy sencillo debe realizar el primer fondo una vez ya estés participando en el evento como te lo mostré en el orden anterior y acá puedes ver que baby y cripto venezuela siguen dando oportunidades para que todos ustedes tengan la oportunidad de ganar dinero ok importante nunca en este vídeo nombre la palabra gratis ok es gratuito porque usted va a recibir su dinero por tan solo hacer un depósito pero si usted no tiene dinero ya no es culpa de cripto venezuela cripto venezuela sólo le trae este material a ustedes porque es un material bastante bueno y es dinero totalmente seguro para que usted lo pueda retirar así como mi amigo ernesto lo retiro así como se ganó 45 dólares usted que me está visualizando puede ganar los 45 dólares siguiendo los pasos que le mostré anteriormente recuerden última vez que se lo repite en este vídeo se crean su cuenta con el primer link que voy a dejar en la descripción este vídeo segundo verifican su identidad tercero se van a la página que dice impulsate acá bajito que va a decir impulsate y ganas con cripto venezuela le bajar clic acá el botón que dice participar ahora luego darle participar ahora allí si puedes enviar el dinero a la plataforma de país porque si tú lo haces de una manera diferente no vas a poder participar en la recompensa ok eso es algo que quiero que tengas muy pero muy en cuenta ahora sí me despido espero espero que este vídeo te gusta pero espero que te suscribas el canal que aproveche esta oportunidad y que ganes muy buen dinero con baby y cripto venezuela que tengas una linda y hermosa noche chau chau